La provincia del Chubut venía pésimamente administrada, viene pésimamente administrada desde el año 2003 que asume la primera gobernación de Mario das Neves, hasta hoy. Lo único que han hecho ha sido, para que vos te des una idea, duplicar el plantel de empleados públicos y esta duplicación del plantel no está vinculado a una mayor demanda de servicios, sino a estructuras políticas que armaba el gobernador, a una enajenación de nuestros recursos naturales que son los que nos generan ingresos o los que nos deberían generar ingresos. Hoy vos tenés el mar privatizado en la provincia de Chubut, sin que le genere ingresos a la provincia. En Chubut se firmaron las concesiones petroleras más vergonzosas que se hayan firmado en la historia del petróleo argentino. Era previsible que esto iba a pasar, porque esto había que sumarle un manejo despótico del poder por parte de Das Neves, desconociendo la participación de gremios, de partidos políticos y de todo el mundo. Pero lo cierto es, el análisis político que yo te hago es, es un gobernador que reúne las tres condiciones para que explote la administración. No tiene absolutamente ningún liderazgo, no genera confianza y vive improvisando. ¿Cómo se sale de esto? ¿Hay alguna posibilidad en el corto plazo o es algo que va a llevar mucho tiempo? Yo creo que el gobernador primero tiene que clarificar cuánto le debemos y a quién le debemos. Tiene que acordar con los distintos sectores gremiales y la situación es difícil, es acuciante. ¿Cómo les va a pagar? Nosotros administramos esta provincia, también tuvimos dificultades para pagar salarios, pero se acordaba en una mesa, miren hay tanta plata, vamos a pagar en tales tiempos, vamos a priorizar tal cosa. Hoy esto no existe, viven improvisando. Necesitamos primero saber la verdad de la situación financiera, que se elabore un plan y consensuarlo con la dirigencia gremial y política, porque esto se ha convertido en una guerra de pobres contra pobres. ¿Cómo se sale de esto?